El Espíritu Espíritu Santo, ven Santo Espíritu, ven Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder Ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu, ven Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder Quiero descubrir la verdad Y no vivir más en la oscuridad Quiero descubrir la verdad Esa luz que nunca deje de brillar Quiero descubrir la verdad Libre como un águila popular Quiero descubrir la verdad Y caminar sin miedo hasta el final Música Ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu, ven Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder Quiero descubrir la verdad No vivir más en la oscuridad Quiero descubrir la verdad Música Ser luz que nunca deje de brillar Quiero descubrir la verdad Música Libre como un águila popular Quiero descubrir la verdad Quiero descubrir la verdad Música Y caminar sin miedo hasta el final Música Ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu